Yo soy comunista, yo soy comunista, yo soy comunista, yo soy comunista, yo soy comunista. La invitación sigue en pie a acompañarme a Intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo, quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Yo solo me roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación y tuvimos que pegarnos con desastrosos resultados. Ganamos, pero éramos tres contra uno, yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas. La verdad es que me hace bastante ilusión siempre participar en actos con la juventud comunista, porque cuando era más inverbe incluso que cuando militaba en los movimientos sociales, milité en la juventud comunista desde los 14 hasta los 20, 21 años, y por eso siempre es algo muy especial para mí. Yo soy comunista. A mí lo que me gustaría es que estos señores del FMI, que proponen bajar los sueltos un 10%, se fueran a dar esa idea a la salida de una fábrica, a unos señores que les han ampliado el horario y ya les han bajado su suelto. Perdón, pero no seáis cara a dudas, los partidos a los que votáis vosotros jamás le dirían eso al FMI, no tengáis cara dura de decir, criticar al FMI cuando ningún gobierno... Y yo criticaré a quien tenga que criticar y votaré a quien quiera votar, desde luego no a quien me digas tú que te. Pablo, no te pases de... ¿Cómo podéis criticar al FMI cuando sistemáticamente sea el Partido Popular o sea el Partido Socialista han aplicado las recetas del FMI? No te voy a pedir permiso a ti para criticar al FMI ni a nadie, Pablo, no te pases de listo. Y yo os diré cara duras, no sois creíbles, cara duras. Ah, maítame, ¿le dices a mí cara dura? Decidle a algún gobierno de este país que diga no al FMI. Vamos a hacer una cosa, Pablo, Pablo, por favor, Eduardo, Eduardo, déjame a mí, no, no, me voy a rogar que no hagamos apreciaciones personas de ningún tipo. No, 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 no te dejo que le llames nada, nada, porque entonces no vamos a ir de esa manera. No, 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 vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Marta Rivera, solo, por favor, sin ningún tipo de interrupción. Eduardo, vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Pablo, te ruego también, voy a... Oye, Eduardo, Pablo, voy a tener por primera vez en este programa que echar a alguien de plató, que no se corresponde con la filosofía de esta cadena. Al que está llamando fascista. Pero lo dejamos ya, lo dejamos llamando fascista. Chicos, nos la envainamos, por ser correctos. Y es que demuestra que es tonto. Pablo, perdón, Marta Rivera de la Cruz. Me refiero lógicamente a los términos. Y ahora Marta Rivera de la Cruz, solo. Sí, pero no reprendes a alguien que llama tontos. No, no, os estoy reprendiendo a los... Ignorante. ¿De acuerdo? Le reprendo, no ha sido... Suspenso de la política, por favor, no volvamos a empezar en esto. Pablo, no ha sido correcto y te tengo que reprender efectivamente por... Yo creo que esa apreciación sobraba para Marta Rivera de la Cruz. ¿Puedes estar en desacuerdo con ella? Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. A ver si tú llegas a tu clase y... Soy el comunista. Es que fíjate... Me pasa, pero yo creo que... Fíjate cómo suena. Yo es que creo que ser comunista es algo mucho más importante que decirlo. Creo que es una praxis y que hay veces que el nombre te puede ayudar y hay otras veces en las que no y tampoco. No puede afrontar lo que representa ir a las elecciones de una manera masculina, con cojones. Esto implica decir que le decimos al poder, aquí estamos yo y mis pelotas frente a ti. Y eso quiere decir que para mí la representación no implica ningún compromiso. Que el tuyo es un parlamento burgués de mierda que representa los intereses de clase. Como que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles molotov de los que incendian y de los que explotan. Sabréis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía. Y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando. Porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. Me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría, porque lo demás lo veo muy complicado. Veo muy complicado que les ignoremos, veo muy complicado que les asaltemos. Y creo que es clamar en el desierto que fijamos con pancartas que sean medios más plurales. La retirada de ETA del escenario político español y vasco es, a día de hoy, un hecho incontestable. Basta mirar las encuestas para darse cuenta de lo poco que importa a ETA y a los españoles. En este contexto, cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. A los bancos que están acabando viviendo, les expropiaría y las pondría en alquiler social. A las empresas que defraudan hacienda, las expropiaría y las pondría bajo el control de cooperativas de trabajadores. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. Eso es ser demócrata. El dinero lo ponen los empresarios. Eso quiere decir que la corrupción es una cuestión estructural. Donde hay propiedad privada, hay corrupción. Donde hay propiedad privada, hay corrupción. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión. Hay que decirlo abiertamente. ¿Por qué esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos? Que solamente tengan medios de comunicación los multimillonarios. Si alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo en última instancia de la voluntad popular. No he venido aquí a pedir el voto para nadie, amigos que invitáis en Izquierda Unida. He venido a converger y a hablar de política. Por eso quiero aprovechar ya el minuto que me queda para hablar de política. En tiempos de excepción como estos, hablar de política no es hablar de nosotros mismos, es hablar de ellos. Esta semana en la Facultad de Ciencias Políticas de la Computense en la que trabajo, un grupo de neonazis encapuchados intentó atacar los locales del movimiento estudiantil y amenazó de muerte a los estudiantes de izquierda. Hay que aprender a señalar al enemigo, compañeros. Ese grupo de escuadristas no es el problema, son insignificantes. El problema se llama Telemadrid, Intereconomía, ABC, La Razón, toda la extrema derecha mediática al servicio electoral que vive. Esos que no paran de atacar a la contingencia y que tienen un electoral de derecha. Ellos son los responsables, los inspiradores, los que dan aliento a los fascistas. Hay que decirlo así, hay que señalarlo. Hacer política, compañeros. Buscar un nosotros para la convergencia pasa por llamar a las cosas por su nombre y decir que los fascistas realmente peligrosos gobiernan en la Comunidad de Madrid. Hay que decirlo así. ...de la revolución cubana. Era Fidel Castro el que decía en Nueva York, we are not communists very clear. Si no hubiera existido el bloque del este no habría habido los logros sociales de la revolución cubana. Y como eso, las posibilidades de emancipación, los sueños de emancipación en América Latina en los 60 y en los 70. ¿Esto hace que la política sea bonita? El lenguaje de la fuerza. Por eso les daba miedo a la Unión Soviética. Creo que este es un elemento que no tenemos que dejar de tener en cuenta. Lo que supone hacer política en Europa Occidental. Si la situación era sistémicamente difícil después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro no ha mejorado las cosas. Tenemos que mirar América Latina y tenemos que aprender de América Latina. Les daba miedo porque habían cambiado determinadas relaciones de poder. Y por eso, Melenchon, un tipo que dice en un discurso, voy a hacer desfilar al ejército francés para que los mercados se atengan a las consecuencias, ¿qué queréis que os diga? Me causa simpatía. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados, cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo. Nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses, es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido. Y si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. No he venido aquí en calidad de izquierdista invitado a hacer un discurso fácil y sectario. Pediros que os radicalicéis, que giréis a vuestra izquierda, que no pactéis con el PSOE. Eso sería demasiado sencillo. Los que somos radicales desconfiamos de los discursos incendiarios, porque sabemos las implicaciones que tienen los incendios. Prefiero que hablemos de... Ahora está muy preocupada por los escraches. Resulta que los escraches les dan muchísimo miedo. Y les decía que de alguna manera Chávez había sido un escrache permanente contra los poderosos. Que los escraches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba. Que los escraches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo. Última pregunta. La explicaba, hice una broma en un artículo en público, que yo creo que casi nadie entendió. Que era, decía, siempre ha habido trenes precintados. Y esto era jugar con una ironía. Mucha gente puede decir, pero vosotros si sois de izquierdas, ¿Por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán? Que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán. O aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin. Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. ¿Qué es lo del tren precintado? El tren que pusieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial a Lenin para que atravesara territorio alemán y llegara a Rusia con la finalidad de desestabilizar políticamente a su adversario militar. Imaginaos lo que podrían decir muchos. Ah, tú eres un traidor, eres una espía, eres un antipatriota. Estás permitiendo que los alemanes te pongan, alemanes que estamos en contra de ellos, los bolcheviques, también que te pongan un tren para llegar a desestabilizar tu país. Así es la política. Así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir, cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. Será un placer seguir discutiendo con vosotros y vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.